Vamos a recibir desde cero en esta mañana a Ruben Bentancur, futbolista salteño, que está en el exterior, en este caso en Holanda. Antes que nada, Ruben, buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, por favor, las órdenes. Ruben, bueno, contanos en qué lugar de Holanda estás. Estás en el PSV Indóven, uno de los equipos más grandes de ese país, ¿no? Sí, estoy en el PSV, en la ciudad de Indóven, así que ya hace casi dos años estoy acá. Bien, ¿cómo te han recibido por allí? Ya hace dos años tenés cierta experiencia allí en el país, pero ¿cómo se ha vivido ese cambio del fútbol uruguayo al holandés? No, la verdad es que siempre cuando cambias de país, y más cuando venís solo como vine yo, es complicado, porque yo en este momento vivo solo, pero los primeros meses vine con mi familia, pero siempre igual es complicado el idioma, de las culturas, son diferentes, así que fue difícil, pero con la ayuda de todos, un poquito de todos siempre te adaptás. Ruben, te fuiste muy joven para Holanda, ¿con qué edad te fuiste de salto con respecto al fútbol? A los 15, me fui a Danubio, a los 15. ¿Y después ya directo a Holanda? Sí, sí, después a los 18, me salió el pase a Holanda y bueno, había que aprovechar. Bien, con respecto a lo estrictamente futbolístico, ¿te adaptaste rápido a jugar allí? ¿Cuesta un poco más al ser sudamericano? ¿Cómo lo ves de eso? No, la verdad acá me está ajustando bastante, porque el hecho de que ellos juegan diferente, que es el que estoy acostumbrado yo, pero ya al año ya me acostumbré y bueno, aunque siempre es difícil, como el estilo de ellos jugar, ellos piensan diferente, siempre ellos son tranquilos, por ejemplo, vamos perdiendo y ellos juegan para atrás tranquilos, y siempre te complica un poco, pero la llevas, con el tiempo la llevas. Bien, Rubén, con respecto al idioma, ¿cómo lo llevas? Acá se habla holandés, pero todos, gracias a Dios, todos hablan inglés y yo ya sabía lo básico cuando vine y fui al liceo acá a hacer inglés. ¿Qué piensan de Uruguay desde allí? De alguna manera, seguramente cuando llegas allí te preguntan, los compañeros y demás, ¿de dónde sos? ¿Qué saben de Uruguay? Y ellos, si es que saben. Sí, algunos cuando les preguntaban me decían, ¿de dónde sos? De Uruguay, algunos me decían en África, yo no, le estoy cerrando, y otros cuando acabas que decís Uruguay automáticamente te nombran a Suárez, la mayoría, todos, la mayoría te nombran a Suárez, es muy conocido acá. Bien, y ahí le decís que también sos del mismo departamento. Claro, claro, el mismo departamento. Rubén, sos muy joven, ¿qué se espera del fútbol de aquí en adelante? Imagino que es todo muy rápido, ¿no? Te fuiste con 15 años de salto a Danubio, que ya me imagino desde aquí a Montevideo, es un sueño, y ni que hablar a Europa, ¿no? Y a un equipo como el PSB. Sí, la verdad que fui muy rápido, pero siempre estuve con mis padres, que ellos me ayudaron y me mantenieron la cabeza en los pies, porque viste que como esto, si te dejas llevar, más cuando sos chico te volvés loco. Claro. Pero no, por suerte estuve tranquilo con todo el respeto de los pases y todo, así que eso es importante también, la ayuda de la familia. La selección sub-20 imagino que también es otra cosa importante, ¿no? Vestir la celeste para cualquier futbolista debe estar bueno. Sí, eso también me marcó mucho en la parte futbolística como persona, porque desde chico uno siempre sueña con vestir la camiseta de la selección, cuando estás jugando en el barrio y siempre decís, pa, soy Forlán, ¿entendés? Y hoy me tocó, gracias a Dios, y me tocó representar a Uruguay en campeonato sudamericano, la verdad que fue una experiencia muy linda. Se te ha relacionado directamente, por lo menos aquí en Salto, no sé si te llegó la versión, pero aquí todo el mundo decía, es igual a Cavani, ¿te llegó eso? Sí, sí, en todos lados. En Montevideo ya constaban Danubio, ya me decían Cavani, chico, y ya prácticamente me quedó el apodo. Pero está. ¿Has tenido algún contacto con Suárez o con Cavani o, bueno, imagino que con Gastón en la sub-20 también, ¿no? Sí, yo más o menos tengo contacto con Forlán, que es amigo de mi representante, con Cavani que lo representa también a él, y por eso tengo contacto con Edison, siempre hablamos por mensaje, siempre me están dando consejos y eso también es importante. Y con Gastón y Formiliaro que están en la sub-20 siempre hablo por Facebook. ¿Qué te dicen los más grandes, Cavani, Forlán? Son jugadores que han llegado lejos en el fútbol y imagino que muchas veces, lo que decías más temprano, ¿no? Tienen que poner un poco la cabeza en el congelador porque las cosas seguramente más arriba hacen que uno se pueda llegar a marear, ¿no? Sí, no, sí, sin duda. La frase que me acuerdo que la tengo clarita presente es la que me dijo Forlán un día, que me dijo, si querés triunfar tenés que trabajar, 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 después trabajar, ahí disfruta, cuando termines tu carrera. Rubén, con respecto a la economía, ¿cómo está hablando? No sé si podés percibir eso, pero Europa está en una crisis económica, hablábamos días atrás con Fornaroli, en Grecia él nos decía que, bueno, se nota bastante, ¿no? Grecia es uno de los países más golpeados, no sé, Holanda. No, no, en Holanda ayer no afectó la crisis, está bien, económicamente, por suerte no afectó nada, no llegó acá. ¿Qué es lo que más te gusta de Holanda? Ah, me gusta mucho la gente, la gente es muy amable acá, siempre te ayudan, necesitas algo y preguntás si la gente te ayuda, eso a mí me gustó mucho, por ejemplo, acá está cerca al alemán y yo fui a visitar y si no hablas alemán no te contestan, en París lo mismo en Francia también, si no hablas francés no te dan mucha pelota, pero acá intentan ayudarte de alguna manera, con señas o algo, siempre te intentan ayudar. ¿Te conocen ya por allí, los hinchas principalmente? ¿Piden fotos, autógrafos? Sí, en el estadio, por ejemplo, en los entrenamientos siempre van entre 500 personas a mirar los entrenamientos, solo a mirar los entrenamientos, eso a mí me llamó mucho la atención cuando llegué, y después ahí tenés que tener un tiempo para sacarte fotos y marcar camisetas y eso, pero acá igual la gente es tranquila, vas al centro y no te molestan para nada, es tranquila. Claro. Rubén, ¿se extraña Salto? ¿Y qué se extraña de Salto? Y la verdad se extraña mucho ir a la costa con amigos, la familia, el asado familiar de los domingos, las termas, se extraña mucho, se extraña mucho Salto. Bueno, sobre el final, simplemente agradecerte haber aceptado la invitación, el contacto, y dejarte un minuto final para que, bueno, puedas saludar a quien quieras de aquí de Salto. Bueno, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación y por este tiempo. Primero, un saludo grande a toda mi familia, y a las personas de Salto, ahí que siempre, en Salto siempre me están apoyando, así que es muy importante para mí. Rubén, muchas gracias y, bueno, lo mejor en esta carrera que recién comienza, seguramente. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.